Música Música Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, me inquilina No se pierde en la paris de marquesina, se acicala hasta pa' la esquina Luce tan bien que está la sombra de convivina Asesina, me inquilina, en el carro motoraje y limosina Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ya me encanta la gasolina, dame más gasolina A ti no se me mejore, no te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se...